Estamos desarrollando en el día de mañana un taller, el primer taller, conferencia taller de emociones, de educación emocional. Y estamos trabajando en un ámbito sumamente importante porque es el ámbito de la justicia. El Superior Tribunal de Justicia firmó la acordada, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes firmó la acordada para que trabajemos y hagamos estos talleres. Ellos tienen un proyecto que se llama Justicia y Sociedad Civil y entonces a través de este proyecto con la doctora Marisa Españolo es con quien entablamos estos talleres. Son talleres, es como para concientizar sobre el tema de la educación emocional y la importancia que tiene. Yo le digo a la audiencia, el tema de la educación emocional y de la inteligencia emocional recién, hace 20 años, se empezó a descubrir. ¿Por qué? Nadie estudió antes, no tenemos la culpa de no saber. Porque gracias al avance de la ciencia se pudo escanear el cerebro y ahí se empezó a descubrir todo lo que son la inteligencia emocional como nosotros podemos escuchar hoy con Goleman, con Manes, que justamente Facundo está acá en Corrientes y viene mañana en estos días acá. Y nosotros, yo estoy haciendo un posgrado en la Universidad de Barcelona, que hace 20 años hace este posgrado y bueno, los referentes de Barcelona, estuve averiguando en qué sector todavía no se había trabajado y en la justicia nunca se había trabajado, así que bueno, estamos sentando jurisprudencia a este trabajo maravilloso. La idea es formar a líderes, porque si nosotros formamos a los líderes en el tema de emociones, que cuando uno se regula sus emociones, previene la violencia, regulamos la ira. Entonces vamos a aprender técnicas, tácticas, vamos a elegir cómo sentirnos a través de la educación emocional. Así que para mí es muy importante, es un desafío, es mi granito de arena para realmente formar entre todos una sociedad más sana, más feliz y bueno, esto es para todos. ¿Quiénes van a participar de este taller? Bueno, este taller se hace cerrado para 25 personas, magistrados y personal del Superior Tribunal de Justicias. Ni bien abrimos, la convocatoria se cerró el cupo en los primeros días, porque solamente son 25, son jornadas de dos días de taller con ejercitaciones y van a ser dos talleres vamos a hacer este año. Más adelante vamos a ver, invito a toda la comunidad a armar una red de educación emocional, armar una red de todo esto y a los que le interese no dejen de comunicarse conmigo, porque esto nos atañe a todos. Poder ser más felices, de eso se trata. Regular, decidir cómo me voy a sentir y decidir quién va a incidir o no en mi vida.